Vamos a ponernos de pie ahora, vamos a la doctrina del Señor. ¿Quién vive? A su nombre. San Mateo capítulo 4, versículo 1, donde dice tentación de Jesús. Amén. Abra su Biblia. Aleluya. ¿Alguien viene primera vez? Levante su mano. Haga un visitante por ahí, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Gloria al Señor. Ya. ¿Los demás ya están viniendo? ¿Sí? Muy bien. ¿Quién vive? Dios. Y le voy invitando para este día sábado 28. Amén. Campaña con el pastor Francisco Córdoba Rodríguez en este lugar. Amén. Aleluya. En este lugar de Bamba Marca, Perú. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Ya encontraron? ¿Sí? Ya. Vamos a leer. Levante la mano arriba y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aleluya. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan viverá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Ahí nomás. Levanta la mano y le oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendecido sea tu nombre, Señor. Dios eterno, Dios poderoso. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Dios del cielo. Bendice, Señor, bendice, Dios del cielo. Bendice, Señor, bendiga tu palabra, Señor, que no regrese vacía y quémalo al diablo, quémalo a los de mañana. Sale, salga, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuánto decimos amén, Señor Jesús? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, siéntese, ¿eh? Y escuche con atención la palabra de Dios. Amén. Aleluya. No hemos llegado a la meta todavía, pero proseguimos al blanco. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña, dice en Efesios 5, 15, que hay que andar como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. ¿Por qué los días son malos? Porque hay tanta maldad en este mundo. Gloria a Jesús. En este mundo reina la maldad. ¿Entiende o no? Y cada día se multiplica más y más. Amén. Entonces, por eso uno tiene que andar como sabio, prudentemente. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Amén. Después que ayunó, Jesús se fue al desierto a ayunar. ¿Ya? ¿Y cuántos días ayunó? Cuarenta días. Cuarenta días. Cuarenta días. Él se bautizó, dice la Biblia, a una edad de treinta años. ¿Ya? Hasta los treinta años, Él no hizo ningún milagro, por si acaso. Él no hizo ningún milagro. Después que Él se bautiza allá, se va a ayunar, ahí Dios lo unge y ahí se fue a predicar y ahí empezó a hacer señales, milagros. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo? ¿Alguien sabe o no? A ver, levante la mano los que saben. Por ahí hay algunos. ¿Y acá las hermanas saben o no saben? A ver, ¿cuántas saben? Levante la mano. No saben las hermanas, siempre se habla. ¿Cuál fue la primera señal que hizo? Convertir el agua en vino. Esa fue la primera señal. A su nombre. Primero. Ya. La segunda señal, que lo sanó a un muchacho que estaba enfermo. Y de ahí se ha, lo que nos habla Mateo 4.23. Se recorría enseñando y predicando el evangelio y haciendo, aleluya, sanidades de toda enfermedad. ¿Quién vive? A su nombre. En San Juan capítulo 21 dice que si se escribieran las obras unas por unas, no caberían los libros en la tierra. Porque lo que hizo, no solamente lo que aquí nos habla la Biblia. Bueno, ahí están las partes más saltantes de lo que hizo. Pero de todo lo que hizo, aleluya. Si dice, si escribieran una por una, no caberían los libros. ¿Ya su nombre? Ya. ¿Y solamente qué hizo? Obras malas también, no. Solamente lo bueno. Aleluya. ¿Ya su nombre? Ya. A ver, vamos a leer este pasaje aquí, a ver. Vamos a leer, a ver. San Juan ya 21, a ver. ¿Quién vive? San Juan capítulo 21. ¿Qué versículo? Aleluya. Dice acá, versículo 25 o 24. San Juan 21, 24 dice. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Aleluya. Y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Qué más? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo caberían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Se da cuenta? Ahí está. Primero, dice acá, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿De cuál? De lo que está en la Biblia. ¿Ya? Y sabemos que su testimonio es verdadero, no es un testimonio falso. El falso testimonio sale de dónde? Del corazón del hombre. ¿Ya? Y el falso testimonio es pecado. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Bueno, parte de lo más altante, el resumen de lo bueno. Pero hizo otras muchas cosas. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y no malas, ¿ah? Solamente hizo lo bueno. ¿Quién vive? ¿Quién vive? No hay evangelio sin señales. No hay evangelio sin señales. Evangelio sin señales. Esas son las religiones. Las religiones no tienen ninguna señal. ¿Quién vive? A su nombre. Y lamentablemente, pues muchísima gente está metido en la religión. Y por eso es que la gente no ve ninguna señal. ¿Ya? Ninguna señal. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Ya? Y por últimamente, por eso hay predicadores que dicen que ya no hay milagros para estos tiempos. Pero los milagros están. ¿Dónde? Donde se predica la verdad. Donde se predica el evangelio, ¿cómo es? ¿Quién vive? A su nombre. Ya. Entonces, volvemos a Mateo, ¿ya? Entonces, acá dice. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al disierto para ser tentado por el diablo. Ya. En el ayuno, el diablo siempre mira. Porque en el ayuno, uno lo que pide a Dios va a obtener. Pero sepa que también el diablo va a luchar. ¿Para qué? Para que la persona pierda esos ayunos. Y no tenga efecto. ¿Quién vive? ¿A su nombre? A su nombre. El Señor dijo que hay géneros que no salen, sino con oración y ayuno. Pero el diablo interviene ahí para impedir eso. Gloria a Jesús. Y acá dice. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Amén. Aleluya. ¿Y es así o no? Claro, si nosotros no ayunamos un día y para la tarde ya estamos con hambre o no. No vemos qué hora se llega a las seis para poder comer algo. Y cuarenta días, imagínense. Pero allá aprovechó el diablo para hacerle perder. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. El Señor le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aleluya. Bendito sea el Señor. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Ahí está. ¿Y qué le dijo el Señor? Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Jesús. Y a su nombre. A su nombre. Conviverá el hombre. Ya. Hay que preocuparnos por el alma. El alma es inmortal. El alma. Aleluya. Él es la que va a sufrir las consecuencias. ¿Y a su nombre? Dios. Por eso es que al alma hay que tratarlo también de alimentarlo, fortalecerlo. ¿Ya? Porque a veces podemos preocuparnos solamente por la carne y por el alma. No hacemos nada. Escucha acá lo que dice San Juan. Vamos a ver otra vez a San Juan. San Juan capítulo 6 ahora. A ver. San Juan capítulo 6, versículo. Aleluya. A ver qué versículo. ¿Quién vive? A su nombre. Dice en San Juan capítulo 6, versículo. Aleluya. Alabado sea el Señor. En el versículo, a ver. Aleluya. 63. Ya. A ver. San Juan 6, versículo. 63 dice. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ahí está. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. En el que da vida. Me voy a deteriorar. Si hago muchos ayunos. Me voy a enfermar. La carne para nada aprovecha. La carne de qué es hecho. Del polvo. No se duerma. Escuche la palabra de Dios. El sueño también es una cosa de la carne o no. Claro. Aleluya. La carne para nada aprovecha. Es polvo de la tierra. Y al polvo vuelve o no. Gloria a Jesús. Entonces no hay que preocuparnos tanto por la carne. Si no hay que preocuparnos por la vida espiritual. El alma. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Cristo. Entonces acá dice. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Amén. Por eso es que esta palabra siempre hay que meditarlo. Escudriñarlo. Para que nos dé vida al alma. Amén. Gloria a Jesús. La palabra de Dios es viva. Dicen hebreos o no. Es viva. ¿A qué lo da vida? Al alma. A su nombre. A su nombre. Ya. Y si no sabe leer entonces. ¿Qué debe hacer? Pero si sabe escuchar. Entonces usted al congregar se está escuchando. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la fe viene por el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Gloria a Jesús. Y a su nombre. A su nombre. Entonces Jesucristo no estaba él de repente tanto, aleluya, prefiriendo la carne. No, no. Amén. Él estaba más preocupado por fortalecerse espiritualmente. Espiritualmente. Ya. Porque sabía la lucha que se llevaba. Aleluya. Por eso Pablo dijo. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Sino contra principados potestades. Contra huestes satánicas de maldad. ¿Quién vive? Cristo. Entonces dice. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Ahí está la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Por eso que el Señor, ¿qué le dijo al diablo? Escrito está. No sólo de pan viverá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Señor. Cuánta gente solamente por pensar en la carne están fracasados. Tienen. La carne es como un vehículo sin freno. Y el ayuno es como que algo lo frena la carne. Los ayunos lo golpean a la carne o no. Si entonces la carne perece en sus apetitos y el espíritu se fortalece. Amén. Aleluya. Pero solamente te preocupas de la carne. Come, come, come. Y después terminate es donde. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. A su nombre. No le vaya a acontecer como a los hijos de Israel que comieron carne hasta que le salió por las narices y se murieron. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Ya. Entonces ahí está. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces hay que preocuparnos por nuestra alma. Amén. La persona que quiere ser salva debe preocuparse por su alma. Ya. Gloria a Jesús. Pero no son todos. Pues lamentablemente. Porque la Biblia también dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Pero mira el diablo se metió ahí para trancarlo eso. Hacerlo perder. Pero el Señor le dijo. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. A ver vamos a ver acá. A otro pasaje. Proverbios 23. Abra su Biblia. Aleluya. Porque las tentaciones vienen. Y en veces el cristiano cae. ¿Por qué? Porque no sabe la Biblia. Proverbios 23. Versículo 1. A ver. Escucha acá. Aleluya. Proverbios 23. 1. Aleluya. A nosotros también nos puede venir la tentación. Ya. Pero hay que saber cómo defenderse. A ver. Escucha acá. Aleluya. Proverbios 23. Dice acá. Cuando te sientes a comer con algún señor. Considera bien lo que está delante de ti. y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahí está la palabra de Dios. Dice. Cuando te sientes a comer con algún señor. Considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Aleluya. ¿Qué más? No codicie sus manjares delicados. Porque es pan engañoso. ¿Quién vive? A su nombre. Alabado ser Señor. Porque de repente uno está con gran apetito de comer. Amén. Aleluya. Pero no sabe de repente con qué clase de gente está. Aleluya. Para participar de algo. Gloria al Señor. ¿Ya? Porque ya te puede poner alguna tentación para que usted caiga ahí. No. Entonces considera bien. Pon un cuchillo a tu garganta. Y es lo que dijo el Señor. Escrito está. No sólo de pan vivirá el hombre. Me imagino cuarenta días de ayuno. Qué hambre no tendría si hoy. Pero por no darle lugar a la tentación al diablo. Le dijo. Escrito está. Amén. Pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito. ¿Qué vive? Felicitas. A su nombre. No vaya a ser que de repente por ahí te viene la tentación y plum, te caíste. Un hermano por ahí un día estaba en ayuno y vio los helados. Voy a comerme un helado. Un gran apetito. Y agarró al helado, padre, dos por tres, lo acabó. Estaba en ayuno. Y después que terminó el helado, le dolió la barriga. Ahí se dio cuenta. Ay, estoy en ayuno. Qué, pero cuando ya acabó el helado, que cuando ya acabó el helado, alabado sea el Señor. Si no le duele la barriga, quizá lo echaba otro. No hay primera sin segunda, dice por ahí, ¿quién vive? A su nombre. Si no le duele la barriga, no se da cuenta el hermano. Le dolió la barriga y recién el hermano. Ay, pero estoy en ayuno. Pero mira, se da cuenta. Pues tienes gran apetito, entonces pon cuchillo a tu garganta. Ya su nombre. Y qué más dice acá en el seis, a ver. No comas pan con el ábaro, ni codices sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón. Tal es él, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Quién vive? A su nombre. No comas pan con el ábaro. Ya. Aleluya. Alabado sea el Señor. El ábaro de repente está pensando por ahí, pues, en el dinero. Y de repente te llama, pues, fingidamente. Aleluya. ¿Quién vive? El ábaro de Dios. Ya, entonces dice acá, no comas pan con el ábaro, ni codices sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón. Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Amén. Ya su nombre. Amén. Hay que ver con quién clase de gente se puede, aleluya, participar de algo. Amén. Y a ver si la persona no es tan recia, no. Otro día de repente te va a sacar a la cara, sí o no. Aleluya. Y entonces no está bien eso. Y a su nombre. Amén. Bendito el nombre de Dios. Amén. La Biblia así dice, de todo lo que te pongan delante comer sin preguntar, por motivo de conciencia. Pero vea la condición de la persona. Ya porque por ahí te puede de repente dar alguna cosa. Aleluya. Una hermana que siempre cae por tierra. Dice que nunca le ha traído nada ahí a sus familiares y un día se acercó por ahí con semítanos y qué y tan pitoma y qué esto. Y desde ahí quedó mal. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Ya. Entonces hay tapas. A ver, vamos a ver acá otro pasaje. Abra su Biblia. Vamos a Primera de Corintios capítulo 10. Aleluya. Ya su nombre. Primera de Corintios capítulo 10. A ver, vamos a ver acá. A ver qué nos enseña más la palabra de Dios. Aleluya. Dice en el versículo. Aleluya. Veinticinco. De todo lo que se ven en la carnicería comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga adelante comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Luego dice, más si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que os declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Que vive. Que vive. Cristo. Si te dijere, este fue sacrificado a los ídolos, no lo comas. Ya. Porque te va a contaminar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Que vive. Cristo. Gloria al Señor. Te va a contaminar. Amén. Por eso es que Daniel, cuando le propusieron la comida del rey, no lo comió, para no contaminarse. Y Dios de Dios, sabiduría y entendimiento a aquellos muchachos. Aleluya. Y fueron de gran honra ante el rey. ¿Quién vive? A su nombre. Ya. Ahí está la palabra de Dios. Y a la comida, a los ídolos. Y la Biblia dice que no se puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Los ídolos no son algo que contribuyen con lo de Dios, sino con lo del diablo. ¿Por qué ese es engaño? ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Ya. Entonces, bueno, ahora si te invitan, te ponen de comer algo, aleluya, usted da gracias a Dios y puede participar. Ya, pero, ya nos enseña con qué clase de gente no debemos comer, ¿sí? Aleluya. ¿Entienden? Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. De repente, por ahí te invita algo, después te saca la cara. No, no vale eso, ¿sí o no? No vale. Amén. Ya conoce usted una persona así, no, mejor nada. ¿Para qué? Después otro día me está de repente encarando. No. Bendito sea el Señor. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. A ver, dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Amén. Aleluya. Ya su nombre. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues que se ha de juzgar mi debilidad por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser, aleluya, censurado por aquello de que doy, gracias. No seáis tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas, agrado a todos, y procuro mi propio, y no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Dios, aleluya, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, entonces de repente usted se va a participar de una comida así, y que va a pasar, aleluya, va a contaminar al resto, y el resto también quizá igualito, gloria al Señor. Ya su nombre, ya su nombre, ya su nombre, ya entonces ahí nos enseña pues la fórmula, como debemos hacer, uno lamentablemente perdió la primogenitura, por qué, por la comida, ya perdió la primogenitura por la comida, estaba de hambre y no la soportó, y vendió la primogenitura por un plato de lentejas, aleluya, y a su nombre, de qué me vale la primogenitura, y me estoy que me muero de hambre, y después se dio cuenta, quiso rescatarla, y ya no pudo, aleluya, ¿quién vive? A su nombre, a su nombre, ya la Biblia nos habla de Saúl, ya que por una sola comida vendió su primogenitura, amén, bendito sea el Señor, ¿quién vive? A su nombre, ya entonces esas cosas, aleluya, hay que tratar de evitarla. Vamos a ver, otro pasaje acá, a ver, gloria al Señor, terminamos acá en San Mateo capítulo 14, ya, San Mateo capítulo 14, gloria al Señor. Que Saúl perdió la primogenitura, oiga, despreció eso por causa de la comida, ¿de qué me vale la primogenitura y estoy de hambre? Aleluya, aleluya, bendito sea el Señor, ¿de qué me vale ser cristiano y estoy de hambre? Aleluya, ya, entonces el diablo puede ajustar ahí, ¿quién vive? Aleluya, ya, por eso hay que tener cuidado, ya, aleluya, a ver, San Mateo capítulo 14, versículo 1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había reprendido a Juan y lo habían encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Herodes, y por lo cual éste le prometió con juramento, darle todo lo que pidiese. Ella instruida primero por su madre dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Quién vive? A su nombre. Bendito sea el Señor. Aleluya, ¿y qué pasó? Como era palabra de rey, no podía retraerse eso y le mandaron cortar la cabeza al pobre Juan. Juan el Bautista murió decapitado por orden de Herodes. Aleluya. En el cumpleaños de Herodes, la hija de la adúltera danzó, lo agradó al rey y le dice, pídeme lo que tú quieras. La mitad del rey no te puede dar. Y la niña, bueno, no sabía qué pedir, se va a la madre y le dice, a ver, ¿qué la pido? Y la madre le dice, dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Aleluya. La adúltera quería seguir pecando y para que ya no le critiquen, mándale cortar la cabeza. Y a su nombre, a su nombre, ¿se acuentan? Aleluya. Y ahí le cortaron la cabeza. ¿Quién vive? Por eso usted no vaya a esas cosas, ¿ya? Aleluya. Le hablo ahí para que usted no caiga en eso. Por ahí a una hermana le han hecho caer, lamentable. ¿Ya? El familiar estaba de cumpleaños. Y eso le hablo para que usted no caiga en esas cosas. Y le invitaron como vivía cerca, la hermana se fue. ¿Y qué pasó? Y ahí estaban, no sé si ya participaron de algo. Y llegaron los israelitas ahí. Y como el que estaba de cumpleaños se agarró a llorar y los hijos, canta por favor para que se consuele el que está de cumpleaños. Y le puso a cantar la israelita y ellos también se agarraron a cantar. Mira lo que es el diablo. ¿Se cuentan? ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. ¿Entiendes? Por eso uno tiene que tener cuidado, pues. Porque el diablo es diablo. Alabados el Señor. Una hermana terminó perturbada ahí. Él fue en la muerte de su mamá. Se fueron los peregrinos a predicar y ella ahí escuchando. Y después terminó perturbada. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Si no es familia creyente, más vale evitar eso. Bueno, entre creyentes es otra cosa, es otro tratar. Pero con los incrédulos hay que tener cuidado. Ya, de repente ya participas de algo, ya no hay por qué yo esté aquí. Me voy. ¿Amén? Prudentemente voy. ¿Quién vive? Te quedas ahí, después ya vas a ver borrachos, pelea y hasta muerte puede haber. ¿Amén? Ya de repente me voy a la familia, ya por ahí me invitan algo, ya. Voy. ¿Para qué voy a estar acá? Que a su nombre. Dios. A su nombre. Dios. Y entonces la hermana llega a preocupar, apuesto hechos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, eso tenga cuidado, ya. Cuando le invitan a alguna parte, ustedes después le van a decir, va, hay comida, hay torta. Pero haga lo que dice la Biblia. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Porque te puede por ahí cualquier cosa pasar. Mira lo que le pasó a Esaú. Por un plato de comida vendió su primogenitura. Y usted por una comida también de repente puede negarlo al Señor, ¿y? Aleluya. Y eso no está bien. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Mejor es quedar bien con Dios que con la familia, ¿sí? Con la familia. Ahora sin más, si te invitan de repente a comer en la iglesia, olvídese. Comer en la iglesia es un terrible pecado. Corintios 11, 34 dice, el que tiene hambre coma en su casa, para que no menosprecie la casa de Dios. Eso tenga cuidado porque le pueden invitar también los falsos, que va a haber comida y va a haber esto. Nada. El que tiene hambre coma en su casa, para que no menosprecie la casa de Dios. Y a su nombre. A su nombre. Entonces en el cumpleaños de Herodes hubo muerte. ¿Usted quiere celebrar cumpleaños y lo puede hacer también? Entre la familia, una comida y listo. Aleluya. Y se acabó. Y si no lo celebra, bueno. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque esas cosas son de menos importancia, bueno. Pero el mundo sí tiene que celebrarlo con fiesta y tanta cosa. Mejor usted hace un día de ayuno. Gracias Señor por darme la vida. Sígame cuidando, sígame guardando. Y listo. ¿Quién vive? A su nombre. O puede hacer una comida, también una reunión familiar y listo. ¿Para qué se necesita tanta cosa? Si son cosas que no tienen valor. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Entonces así son las cosas. ¿Para qué? Para que no caigamos en él, en la trampa del enemigo. Amén. Aleluya. Porque cualquier cosa puede haber y puede uno terminar negándole a Dios. Pecando contra el Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces el Señor le dijo al diablo, escrito está, no. Aleluya. No solo de pan vivirá el hombre. Si no de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Muy bien. Hasta acá no más allá. A ver, vamos a ver algo más en el reglamento por acá. Aleluya. Vamos al reglamento. ¿Qué página toca ahora? A. A ver, vamos a ver. Aleluya. A ver, vamos a ver en la página 10. A ver, vamos a ver en la página 10. Amén. Personas que se casan engañadas. A ver, ¿qué dice acá? 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 vivo. El ministerio está basado en la Biblia, en Romanos 7, 2 y 3, 1 Corintios 7, 39. Castigo, la persona soltera entra en comunión después de separarse de la vida conyugal. Si continúa viviendo juntos, está, dice, están concubinados. La persona casada solo podrá entrar en comunión con la iglesia si vuelve a vivir con su cónyuge legítimo, o sea, el primer casamiento y vivir solo conyugalmente. ¿Quién vive? A su nombre. Ya. O sea, la persona de repente se casa pensando que ya su marido se murió. Ya. Y después se descubre que está vivo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dejar ese compromiso y vivir, volver con su primer compromiso. Por eso dice con su compromiso legítimo. ¿Quién vive? Cristo. Ya. Aleluya. En veces hay esos casos. En veces hay eso. Aleluya. Y eso no está bien. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. Ya. Entonces acá vamos a leer, a ver, Romanos capítulo 7, 2 y 3. ¿Quién puede leerlo? ¿Hay alguien que quiere leer? Romanos capítulo 7, versículo 2 y 3. A ver, lea. A ver, ¿qué dice? La palabra dice. Amén. 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 Ahí está. Aleluya. La mujer por la ley está sujeta a su marido. Ya. Pero si su marido muere, ella es libre de esa ley. Que si en vida del marido se uniera a otro, ¿qué será llamada adúltera, aleluya, quien vive, entonces gloria al Señor, aleluya, entonces ahí nos está hablando la palabra del Señor, a ver, vamos a leerlo, quien vive, primera de Corintios 7, Romanos 7, 2 y 3, a ver, ya su nombre, entonces dice aquí, así que si en vida del marido se uniera a otro varón será llamada adúltera, pero si su marido muere es libre de esa ley, de tal manera, aleluya, que si se uniera a otro marido, aleluya, no será adúltera, quien vive, de tal manera si se uniera a otro marido, no será adúltera, pero cuando, cuando ya la persona, su marido, muere, entonces libres para casarse con quien quiera, amén, y ya, entonces ahí nos está hablando, a ver, otro pasaje, vamos a, a Corintios 7, 39, amén, quien puede leerla, a ver, la hermana ahí, Corintios 7, cuánto, 39, a ver, lea, la palabra de Dios dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, amén, ahí está la palabra de Dios, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, ahí está la palabra de Dios, quien vive, a su nombre, y ya, entonces gloria al Señor, aleluya, ahí está la palabra de Dios, ya, bendito sea el Señor, quien vive, a su nombre, entonces aquí en el 4 nos ha faltado leer, dice, si la persona casada hizo en forma premeditada, dice, sabiendo que su cónyuge estaba vivo, será suspendida 4 años, amén, ya, entonces no vaya a hacer eso con astucia, ya, aleluya, por acá hay una pareja de hermanos que son ya, bueno, 60 años y poco más, aleluya, que ya se han casado, pero todavía no reciben la oración, ya, día sábado ya le van a hacer la ceremonia, para que ya le declaren como esposo y esposo, amén, eso deben hacer los hermanos, ya, pero hay algunos, oigan, son tan terribles, que pudiendo casarse con una hermana, o la hermana con un hermano, no, miran al mundo, o fornican por ahí, y después ya no sienten venir a la iglesia, más condenación todavía, ya, su nombre, aleluya, haga las cosas como debe ser, ya, se quedó viudo, viuda, ore a Dios y, y cásese, entiende o no, no es pecado que se case, mejor es casarse que estarse quemando, que vive, ya, entonces, la palabra de Dios acá habla, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, y luego dice, pero si su marido muere libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, y acá en el reglamento dice, si la persona casada hizo en forma premeditada, o sea, sabiendo, aleluya, que su cónyuge está vivo, será suspendida cuatro años, amén, quien vive, a su nombre, entonces, ahí está la palabra de Dios, los hermanos viudos, viudas, pueden casarse, ya, pueden casarse, amén, pero no esté por ahí, pues haciendo otra cosa, amén, aleluya, mirando a personas del mundo, no haga eso, aleluya, porque te va a traer consecuencias, y te puedes perder, y te vas a la condenación, con más castigo todavía, ya, su nombre, ya, entonces, ahí está la palabra del Señor, amén, vamos a terminar acá nomás, aleluya, vamos a ponernos de pie, ya, vamos a ponernos de pie, amén, levanta tu mano, vamos a dar gracias a Dios, diga conmigo, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 bendecido sea tu nombre, Señor, Dios todopoderoso, Dios grande, en amor, en misericordia, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 poder en tu nombre, poder, poder en tu sangre, Señor Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, y adoramos en espíritu y en verdad, y a todo el enemigo, reprenda, salga, 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 nombre de Jesús, gracias, Señor, amén, amén, Señor Jesús, vamos a hacer una oración ahí por reconciliación, o alguien quiere aceptar a Jesús como su Salvador, ahí repite esta oración conmigo, levanta tu mano arriba, levanta tu mano, levanta tu mano, diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, yo te pido que perdones todos mis pecados por amor a tu nombre, Señor Jesús, lávame en tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, escríbelo mi nombre en el libro de la vida, límpialo mi vestidura para el día de tu venida, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén, aplauso para el Señor Jesús, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libre, libre, Cristo me hizo libre, libre me hizo el Señor, para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor, amén, Señor Jesús, tome en asiento, aleluya, ahora si vamos a qué, a las ofrendas, sí, las ofrendas son para la casa de Dios, y con las ofrendas hacemos la obra de Dios, amén, gloria al Señor, esas ofrendas es una gratitud para Dios, amén, aleluya, bendito sea el Señor, quien vive, cuando la persona ofrenda, qué cosa está haciendo, honrándole a Dios, y Dios también le va a honrar a la persona, en qué, bendiciéndole su trabajo, su negocio, su chacra, su cría, amén, por eso David en Primera de Crónicas 29, 14 dice, aleluya, todo lo recibimos de tu mano, y lo que recibimos de ti, te la damos, amén, aleluya, quien vive, bendiciéndole su trabajo, ya, es una persona agradecida, Dios te bendice, y usted lo honra a Dios, o lo honramos a Dios, Dios nos da su bendición, y lo honramos a Dios, hay gente que gana dinero, ¿y a quién se va a honrarle? al diablo en la borrachera en la prostitución en la idolatría amén en tanta cosa mala gloria al señor que vive a su nombre ya aleluya y en veces termina mal amén ya pero usted sea prudente si dios le está bendiciendo entonces hay que honrarle a dios amén entonces vamos a las ofrendas yo voy a pedir la ofrenda si usted tiene lo que pedimos usted se acerca por si usted no tiene tranquilo ya ha preparado una ofrenda un voto de 50 soles véngase por acá si es que hay alguna persona o de repente tiene algo más aleluya por acá el hermano el hermano soto trae su voto 100 soles dios le bendiga aplauso para el señor jesús por acá la joven también trae 100 soles dios le bendiga 50 soles 50 dólares muñoz ya llegó del ecuador dios le bendiga 80 soles de su familia dios le bendiga aplauso para ser 100 soles más por acá 35 más yo le bendiga la hermana también 50 te da testimonio a ver qué testimonio tiene esto estuve como mi diente que lo saqué y los tres días que lo saqué sin chofe o no y si un voto de 50 sobre si dios que tenía mi diente lo saqué y si se había hinchado mi cara se infectó si le dolía y si es un voto de 50 y dios no son aleluya aplauso para el señor jesús yo la bendiga gloria a dios alguien más quiere ofrendar vengase por al camino para que el joven 50 no yo le vendía alguien más vengase por acá con 20 con 10 o con 5 pase hermana también yo lo vendía tres votos aplausos para el señor jesús aleluya con su voto de 100 soles yo le vendía de 100 soles y de 100 solo yo le bendiga dios le bendiga dios le vendía busca la hermana yo le vendía yo le vendía de encargado ya le vendió otro encargo más dios le vendía dios le vendía otro encargo más aplauso para el señor los encargos van llegando dios le vendía la hermana dios le vendía dios le vendía dios le vendía usted muy bien 30 soles dios le vendía y otra más ya de pie yo le vendía a ver viene corriendo por acá el hermano becerra dios le vendía dios le usted no tiene por ahí viene otra ya usted no tiene la ofrenda que pedían pero con alguna moneda quiere ofrendar ya no se pase aquí sino ahí nomás levante vea ah y si es un voto y ya está bien ya gracias a dios levante arriba su levante arriba alguna moneda que usted sienta poner ahí día conmigo gloria 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 dios aleluya 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 bendice padre santo lo voto recimiento de cada hermano hermana señor bendice los visitantes los oyentes de la radio que envían también sus ofrendas para sus primicias dios mío bendigo tu nombre señor gloria dios gloria dios gloria dios bendice la mano levantada bendice señor reprendo al devorador al diablo de miseria por esa salva salga salga nombre de sus gracias señor amén siéntese pase por ahí los hermanos recoja la ofrenda y vamos a cantar mientras tanto aleluya quien da con alegría en el cielo brillará en el cielo brillará en el cielo brillará en el cielo recompensará y el señor 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 bendice las ofrenda bendice las ofrenda bendice a sus hijos bendice on a las oliva dice las alegrías bendice de sus planteadas 15 el señor y el señor y el señor el señor y la gente con alegría, y en la orilla, y Dios recompensará, y al Señor multiplicará, oh Señor, bendice la sofrina, oh Señor, bendice la sofrina, bendice a sus hijos, que ofrendan de todo corazón, dando a él el gozo, alegría, y bendiciendo su pan de cada día, oh Señor, amén, Jesús, amén, Jesús, que Dios bendiga sus ofrendas que usted ha hecho para el Señor, amén. Amén, ahora voy a hablar de los votos y agradecimiento, ya, los votos son bíblicos, están en la palabra de Dios, y a través de los votos hay grande bendición, mira ahí la persona, la hermana sacó su diente, se infectó, pero en cuanto hizo voto, Dios los amó, la otra hermana está grave, enferma, hizo su voto y Dios los amó, amén, aleluya, usted quiere hacer un voto también, enfermo, enfermo, no tiene bendición en su trabajo, en su negocio, su chacra, su cría, puede hacer también un voto, aleluya, quien vive, a su nombre, gloria al Señor, hágase un voto, una madre de familia el día, el día sábado en Ramoscucho, una trajo 500, otra trajo 550, se fue a postular su hijo, no podía ingresar, hizo un voto y con ese voto ingresó, para qué, para una carrera de ingeniería, quien vive, y por eso es que la gente agradece a Dios, por ejemplo, hay tantos encargos que traen, mira, eso escuchan la radio, como Dios lo concede, entonces envían su voto, para agradecer a Dios, amén, aleluya, ya quiere hacer un voto, usted hágalo por cualquier cosa, dígale Señor, yo necesito esto, si tú me concedes, yo te voy a honrar Señor con mi voto. ¿Cuándo? Cuando usted ha recibido lo que ha pedido, ya, ¿quién vive? Una hermana, mira, le vendieron una vaca porque, o sea, la pobre vaca estaba mal, salía su madre, y lo vendieron, y la hermana lo compró porque, bueno, le dieron seguramente un poco barato, ya, porque tenía alguna deficiencia del animal, ya, la hermana la compró y hizo un voto para que aumente, Señor, que no pase nada, Señor, que aumente normal. Aumentó la vaca, normal, no pasó nada, y todo salió bien. ¿Quién vive? ¿Se da cuenta lo que Dios hace? ¿En vez así, pues? Y como cuenta una, por ahí, un hermano, testimonio de su mamá, tiene su hija que iba a otra iglesia, a los asambleas, y daba como cinco, siete litros, creo, de leche, nada más. Y dijo, muy poco, ya bote esta vaca, mejor vamos a venderlo. Y la mamá le dice, véndeme, yo te compro, ya arreglaron tanto, men, y la hermana había hecho su voto. Y en su poder de la hermana ya no daba cinco, siete litros, sino, ¿cuántos daba? Doce litros de leche. ¿Se da cuenta? En vez de Dios puede permitir del otro cualquier cosa que se, por ahí pase, y para que te venga la bendición. ¿Quién vive? A su nombre. Hágase un voto usted. Amén. ¿Quiere comprar una casa, un carro, quiere comprar de repente por ahí un solar? Pídale al Señor. Pase por ahí los hermanos. El voto se hace de diez soles para arriba. La cantidad ya lo determina usted y el Señor. Amén. Pase, pase por ahí, pase. Aleluya. ¿Quién vive? Por ahí ayer lo retuvimos el carné aún. No es de aquí, sino de número ocho. Bien malcriado. Aleluya. Aleluya. Y en una vez, bueno, no se veaba la fiesta, pero en una loma ahí gustando la fiesta. Y el creyente, bueno, llamamos la atención. Después otro día se iba a la pelea de gallos. Otra llamada de atención. Después ya han visto emborrachándose, tomando con los borrachos. Después ya le dije al diácono que se fue, pregúntale, a ver, ¿te ha hecho eso? No, no, y he hecho. Bueno. Aleluya. Seguía. Ahí como miembro. El otro jueves se iba al muño y ahí lo han visto con el vaso de cerveza tomando. Y un hermano se acercó ahí bien para tomarle la foto. Se dio cuenta y se hizo ojo de hormiga. Y ahí me han pasado de otro lado, cantando músicas mundanas y colgado en el ticto. Imagínate. Aleluya. ¿Y por qué? Porque el suegro le compró por ahí carro. Bueno, compraron carro, combi, todo a la media. Y como el suegro le daba todo, hay suegros medios de jajetas también, pero le dan a gente que no responde. ¿Para qué? Pues sí. La bendición no es para un tipo de esos. En vez de estar dándole gracias, suegro, que me das esta ayuda. Aleluya. ¿Para poder trabajar? No. Emborrachándose, en la fiesta. Imagínate. Le llamé al hermano el otro domingo de la campaña y dije, sigues así, tú también quedas disciplinado por cómplice. Por dar tus cosas a gente irresponsable. Y el hermano, gracias a Dios, parece que ha entendido. El miércoles ya no le dio carro, ya no se fue a la plaza Chuburro. El jueves ya no se fue al Moyo porque no le dio el carro. Ayer tampoco ha venido para acá porque ya no le dio el carro. Ha venido en moto por ahí. Aleluya. El día sábado estaba allá en Ramoscucho, por ahí medio como pichón friolento estaba. No importa, ¿para qué le van a dar pe a un acabadero así? A un menospreciador. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Para qué le van a dar bendición a uno que no sabe cuidar? Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive? Y en vez que estuviera agradeciendo porque su suegro le da ahí alguna ayuda. No. Aleluya. ¿Hacer cuánta fachuría por ahí? Ya. A eso no le dé nada, ¿ya? Todos de pie. Todos de pie. Aleluya. Oremos por los votos. Levante su voto arriba y diga conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ten misericordia, ten piedad, ten compasión, Dios mío. Bendice, Señor, los votos, los hermanos, hermanas, visitantes, Señor. Confirma la bendición, mi Dios, y reprendo al diablo hecho fuera. Sale, mi Dios, salga el nombre que se bendice, mi Dios. Gracias, Señor. Ven, pasen acá los enfermos. Hay enfermos, no. Gracias. Gracias.